Buenas noches, ¿cómo estamos? La familia bonita de Llanamarca. Yo quiero saber dónde está la machita más alegre. Ahí están las mujeres bonitas, trabajadoras, luchadoras. Gracias a la Junta Directiva, Presidenta Paola Barzola, Walter Espinosa y Osmar Osorio, Oliver Estrada Rosales, hoy día llegamos para bailar, para gozar con todos ustedes. Yo quiero saber, a ver, ¿cuánto se la sabe la primicia? No me duele nada. Ahí están, vamos a cantar entonces, chicas. Buenas noches, maestros. Los Internacionales es la única gran orquesta. Cuando busquen, chicos. Tuquilla Perú, igualito como tú. ¡Salud! Yo quiero saber dónde están los machazos. Ahí están los más o menos. Paola Barzola está. Para coronel Barzola. Para ver el imprescindible, para su marquina y para el gato. No. 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 Arriba los negros. Esto. Esto. Pero bien la caridad. No es una casualidad. Que le dicen al Knowingí. Los Internacionales. La única gran orquesta. Él. La salvación de mi corazón. ¡Machala, mamá! ¡Abajito! 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 ¡Pobre! ¡Machala! ¡Lexo! Nosotros, nos vamos a hacer un segundo. Si no, 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 no. Nada más. No me voy a dejar. Si te voy a dejar un saludo, no me voy a dejar. Así que te puedo, no me voy a dejar. Así que me voy a dejar un saludo, no me voy a dejar. Así que te puedo, no me voy a dejar. No me voy a dejar. Si me voy a dejar, no me voy a dejar. Amor, no me duele nada, para la familia de Barcelona. el Señor En vez de seguir y y y y y Arriba, todos los dos, arriba, una vueltecita más, otra vueltecita más. Me gusta funcionar, es la única gran borgusta. Y antes a la familia, a los solos, ahora más chicos, una más. Por solos, 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 por solos. Por solos, 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 por solos ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué desesperar? ¡Salud, salud, la familia Barsola! ¡Los de Dios te va! ¡Arriba, Barsola! ¡Arriba, Barsola! ¡Ahora ves que nunca estoy segura que yo no quiero nada por mí! ¡Andra te va con mi amor, ya no hiciste nada falta! ¡Ahora ves que nunca estoy segura que yo si tú te lo거든! ¡Andra te va con mi amor, ya no hiciste nada falta! ¡He ya emigrado! ¡Diga nada falta me haces! ¡Esto es el pasado chicas! ¡Arriba, herido análisis! ¡Pum pum pum! ¡Vaila baila! ¡Pum pum pum! ¡Va esa roza! ¡Vaila baila! ¡Con el Belén! ¡Sanón, sanón! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Una huertecita más! y 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 Ay, amor mío, amame como yo te amo, quédeme como yo te quiero, me pusimos felices hasta la vuelta. Verga, verga las chicas senderas, son pedacita, todo se paga, dile con esta tita, que todo se paga, mucho pílate, aunque es contigo, mucho pílate, con besos inquilinos, pero toda la camina de Marcela, Marcela, arriba, Marcela, arriba, Marcela, arriba, y a la larga, si es de mi corazón. La zona toda chica,лена, si soy corazón, 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 baby, sí, corazón, cuando me arrasó, para... Cántalo, cántalo. Mi corazón, soy corazón, 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 baby, sí, corazón, cuando me arrasó, para yo andar sin friel. La familia te huele. Se lucha, y el que no escucha, ¡Salud, salud! ¿Y dónde está la familia Coronel? ¡A ver! ¿Dónde está la coronel? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ay, no, no, no! ¡No me duele nada, papi! ¡No me duele nada! ¡Una venta, una vez! ¡A ver, cantamos a la vez más! ¡Arriba las cervecitas! ¡No se me canciona lo único en la orquesta! ¡Y a las chelitas arriba! ¡A la mayor! ¿Dónde están los más borrachos esta noche? ¡Y levantamos! ¡Baila los dos! ¡Bailando! ¡Gasando! ¡Bailando! ¡Gasando! ¡Salud, salud! Y le cantamos, ahí como dicen, ahí como dicen. Y le cantamos, ahí como dicen, ahí como dicen, ahí como dicen. Y le cantamos, ahí como dicen, ahí como dicen, ahí como dicen. Y le cantamos, ahí como dicen, ahí como dicen, ahí como dicen. Y le cantamos, ahí como dicen. Y le cantamos, ahí como dicen, ahí como dicen. Y le cantamos, 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 ahí como dicen. Amiga ya no bebas, amigas ya no bebas, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su sorpresa en el Perú, aquí está el que me deja, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, su palo y la plena, y dejes el marito de mi corazón, con su palo y la plena, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y que voy a hacer para ti, Sulema, Sulema Cabla. ¡Una palestina más, la vuelta! ¡Béngalo, bésalo, béngalo! ¡Los de las chalitas, ven! ¡Cervezas, arriba! ¡Cervezas! Que no seas insegura, que en los tristos la vamos a morir. No quiero mi alma, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. Que no seas insegura, que en los tristos la vamos a morir. Que no seas insegura, que en los tristos la vamos a morir. ¡No me, ya te de mi lado! ¡No, no te de! ¡Ya no me importas! ¡Gracias, nos vamos! ¡Ya nos vemos! ¡Gracias, señorita, en la escena de la casa! ¡No me dice! ¡Gracias a Avisona! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias a Avisona! ¡Gracias a Avisona! ¡Muchos besos! ¡Gracias a Avisona! 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 a Sileno Pablo, a hablar de la Sina.